Para la policía de Miami, esta noche será su primera prueba de fuego en estas vacaciones de primavera. Hoy la ciudad comenzó a aplicar las más estrictas de múltiples medidas para evitar que se repitan las escenas de descontrol y violencia de los Spring Breaks más recientes. Como empleada, sí sentimos como la tranquilidad y el alivio un poquito de estar recordados por la policía, pero para los negocios pues obviamente hay un poquito de pérdida. A partir de hoy hasta el domingo, los visitantes tendrán que pagar 100 dólares de estacionamiento. Una tarifa que se repetirá a partir del próximo jueves. Los otros días costará 30 dólares. La multa para los vehículos que arrastre la grúa será de 516 dólares más un cargo de 30 dólares. Habrá puntos de revisión de alcohol, revisión de bolsas y el acceso a las playas será limitado. Nelly viene de Chicago. Hace dos años también pasó aquí el Spring Break. Hace dos años había como más gente como haciendo males, no más fumando y haciendo muchas cosas que como no sé. En 2023 se registraron dos tiroteos fatales y hubo casi 500 arrestos. El gobernador Ron DeSantis anunció que enviará policías estatales a Miami Beach y a otras playas muy populares del estado como Daytona y Panama City. Si vienen a causar crímenes y a causar destrucción, pagarán el precio, advirtió. Rogelio Muratagle, Noticias Telemundo. ¡Gracias!